Este es uno de esos partidos que se juega en la capital y que desde que se anuncia lo hace pensar a uno en que ambos conjuntos tienen juego rápido, marca firme y leal y sobre todo muchos deseos de llegar al gol. Ambos necesitan ganar. Millonarios Deportes Tolima. Este miércoles 22 de febrero a las 8 de la noche por Winsports y WinsportsOnline.com